Ha pasado un par de días después de esa victoria el pasado día domingo y bueno, ¿qué sensaciones quedan? Ese arranque arrollador, se aumentan las 5-30 partidos, pero le sorprende el arranque en Táxila, tomando cuenta que es el primer partido, con 5-6 semanas de temporada. ¿Cómo estás, Dano? ¿Estás más vivo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. La sensación es buena, es positiva porque el resultado es muy bueno, ¿no? Pero también nos quedó la sensación de que tenemos cosas por mejorar, de que tenemos cosas por tratar de incluir en nuestro funcionamiento colectivo, que tenemos cosas por pensar, por analizar. Tenemos jugadores por poner en mejor forma, futbolística, física, de adaptación. Y bueno, en ese proceso estamos. Lo sabíamos antes del partido y el resultado no nos va a condicionar a que esa forma sea. Profe, hubo momentos en que el partido cayó con una especie de lagunas, luego el tercer gol de Mauricova y luego el quinto tanto, ¿no? Convertido por Sosa. El partido cayó, bueno, ya era una cifra 5-1, pero hubo esos espacios, ¿no? En el primer tipo y en el segundo. Sí, como típico inicio de temporada. Hay lapsos donde se puede desplegar un mejor fútbol, en otros momentos no. Pero bueno, la contundencia nos ayudó muchísimo para manejar el partido. Después del quinto gol, evidentemente, estamos hablando de un equipo que viene con un cansancio importante, con jugadores que necesitan aclimatarse. Yo voy a insistir en esto. Tienen que adaptarse a la vida de acá, tienen que adaptarse al funcionamiento colectivo, tienen que adaptarse a muchas cosas. Y al mismo tiempo tienen que seguir poniéndose bien. Entonces, a partir de eso, de que se tengan que poner bien, seguramente nosotros vamos a ir mejorando. Profe, buenas tardes. Hablando de esos automatismos, ¿no? Que vimos para sorpresa positiva, ¿no? Nosotros como medio de comunicación pensábamos que el equipo no iba a estar tan fino y resulta que sí. O sea, los partidos de pretemporada a veces no marcan lo que va a ser el partido oficial. Y creo que Táchira tuvo un desempeño muy importante que por momentos desdibujó a estudiantes de Mérida, que venía con dos meses de trabajo y que por momentos, con el respeto, parecía hasta un equipo muy aturdido con la contundencia de Táchira. O sea, caso Ríos, que usted dice que tiene que adaptarse, caso de Benítez, caso de Díaz, caso de Carlos Sosa. Y yo veo que estos jugadores se están adaptando bastante rápido, ¿no? Para los que quiere, Eduardo, salió del cuerpo técnico de cara a los que va a seguir en el torneo, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos también buenos jugadores y el talento de ellos acorta los tiempos. Pero tal vez fuimos más eficaces que finos. Y tal vez el partido lo interpretamos en el lugar que era y al interpretarlo en el lugar que era, pudimos ser verticales y poder hacer daño. Hoy le decía a los jugadores que no todos los partidos son así desde ese momento y que hay partidos que también lo puedes hacer a través de otras formas. Entonces, bueno, estamos trabajando para poder tener esa dualidad o esa posibilidad de interpretar las diferentes cosas que te pueda generar un partido. Próximamente, ¿cómo terminan estando los jugadores para el compromiso el día sábado, sábado, tres de la tarde, el tema de la humedad? Por ejemplo, ya Frank Gutiérrez, sabíamos que no estaba a 100. Incluso habías hablado de que estaba el senero Oliver y también el jugador Ríos. ¿Cómo terminan ellos y, bueno, los demás jugadores que puedan empezar el sábado? Sí. Bueno, primero es el primer partido del torneo que se juega. Muchos terminan jugando 90 minutos. Y sus reacciones, sus sensaciones, su situación post-primer partido oficial, que es donde existen las mayores niveles de intensidad, las estamos evaluando en estos días. Hicimos una evaluación ayer, hicimos otra evaluación hoy. Apretamos un poquito, porque hoy para nosotros es como un miércoles cuando se juega un domingo. Entonces, apretamos un poquito en ciertas cosas de intensidad. Vamos a ver cómo amanecen mañana. Porque aparte, se viene un partido como el que tú dices. Es lo que tiene nuestro torneo. Estamos adaptados, lo sabemos de toda la vida. Hemos dirigido siempre así, pero no es fácil. Un partido en Guanare, las tres de la tarde, yo diría que es inhumano. Inhumano. O sea, no se pueden ver los mejores equipos jugando en esos escenarios así. Pero bueno, es igual para los dos. Tenemos en cuenta que queremos ir a sacar un buen resultado. Vamos a ir viendo en el desenvolvimiento de la semana cómo van recuperándose, cómo van llegando. Y con una buena logística, estoy seguro que vamos a tener la posibilidad de llegar enteros para el... ¿Tienes previsto viajar cuándo y si ya puede estar en esa ruta de viajeros Robles y Mendoza? No me atrevería a decir lo de Gleiker y lo de Carlos Hoy. ¿Por qué? Porque recién ayer fue uno de los primeros entrenamientos que hizo con el grupo. Yo siento que tienen que mejorar mucho los dos en lo físico. Y mientras estén mejor preparados físicamente, podrán ir incluyéndose al grupo. Si entran, seguramente es porque pueden estar disponibles para algunos minutos, pero no para jugar por completo. Y si no, bueno, tercera o cuarta fecha, todo va a depender de ellos. Cuando ellos estén bien físicamente, podrán ser tomados en cuenta. La logística está planificada para viajar el jueves en la noche y llegar el viernes en la mañana a Guanara, porque es un viaje largo. No, no es como muchos creen que hay cuatro horas, cinco horas, y que vamos un momentico en un carro de nosotros y vamos, no, nosotros vamos en un autobús doble piso, lento, con seguridad, con escolta. Entonces, en teoría, con funcionarios policiales, de la guardia, hay unos protocolos que regir. Entonces, bueno, el año pasado hicimos casi nueve horas. Entonces, casi nueve horas, ocho horas y media, cuando fuimos a Barín. Vamos a tratar de que se pueda cumplir. Tenemos una sesión de trabajo el viernes a la tarde allá y estaremos listos para jugar el sábado. Profe, arrancaste con buen pie en el torneo, ¿sí? Ahora, se dice que en el fútbol, equipo que gana, equipo que repite. ¿Este va a ser su once fijo o equipo modelo? ¿O vas a hacer algunas variantes, cambios? ¿O también en el sistema táctico te gustó todo lo del Deportivo Táchira? Más allá de la victoria, ¿se corrige ganando bien, profe? O sea, me gustó, sirvió, el resultado es bueno, pero apenas van 48 horas el primer partido y al mismo tiempo faltan casi 72 para el próximo. Entonces, tendremos que evaluar y revisar bien en la semana cómo están todos para definir el equipo. Profe, el caso de Carlos Robles, ¿no? Lo vimos hoy en la práctica haciendo relevo con Maurice Cova. ¿Es el principal variante para sustituir a Maurice Cova? Yo siento que nosotros en esa posición, en este momento, tenemos tres jugadores para jugar dos. Son Maurice Robles y Leandro. Cuando él esté bien físicamente y a la par de los demás, tendremos tres para jugar dos. Ya sea desde el inicio o en posibilidades de relevo o, por qué no, en algún momento los tres juntos. O sea, yo no desperto ninguna posibilidad. Y ante la ausencia de alguna posición, capaz tenemos que usarlo a algunos de ellos en otros. Profesor, este Zamora, que si bien no empezó bien, perdiendo contra el Inter de Varinas un gol por cero, viene con variantes también, con jugadores que están llegando, con este proceso de Mayolo, el profesor Mayolo. ¿Cómo lo ven ustedes de cuerpo técnico? Lo ven un rival duro. Siempre ha sido difícil, ¿no? Jugar en Varinas contra Zamora. En este caso va a ser en Guanare, con ese calor infernal. ¿Cómo pueden plantearlo ustedes, considerando esa dificultad? Bueno, el año pasado, en la segunda fecha, fuimos y nos pintaron la cara. Fuimos un desastre. Perdimos un partido increíble. Este año vamos con la convicción de poder sacar el resultado. Creo que Zamora es un buen equipo, que armó un muy buen equipo. Y que Táchira le ganará a Zamora, empatará o sacará un buen resultado a partir de que pueda hacer las cosas bien. Pero tal vez algunos pueden pensar, ojalá nosotros no lo pensemos, que por ser Táchira vamos a ir y le vamos a ir a ganar a Zamora. Eso es mentira. Con la camiseta ya no gana nadie. Jugaremos bien y ganaremos si jugamos bien. Y si no, no lo vamos a hacer. Entonces necesitamos tener un alto rendimiento de todos los que participen y refrendar de que no pase lo del año pasado, porque lo del año pasado nos dolió, fue duro. Y lo sufrimos bastante. Entonces esperemos sacar un buen resultado esta vez. Profe, más allá de ese buen resultado, un arranque, ¿cosas para mejorar? Bueno, está comenzando la primera fecha y ¿qué cosas positivas le gustó además el resultado? Cosas por mejorar, tratar de tener mejor circulación de la pelota cuando el partido te lo exige. Cosas por mejorar, ser un poco más contundente en sectores de la cancha donde tenemos que defender mejor. Cosas por mejorar, tener la sabiduría que hay lugares de la cancha donde podemos tener riesgo y los riesgos son pagados muchas veces con goles en contra. Cosas por mejorar, tratar de ser un poco más equilibrado al momento del repliegue dentro del área. Cosas por mejorar, tratar de ser un equipo que mantenga más los niveles de intensidad en momentos donde tenemos la pelota para poder conseguir mejores espacios. Y bueno, después pulir cosas que hicimos de manera positiva. Profe, ya en el análisis del primer partido jugado y conversando, ¿no? Antes con el profesor Eduardo Zaragoza decía que no estaba, digamos, cómodo por el tema de que le faltaba un central. ¿Sigue pensando en esto en el primer partido? Bueno, yo lo que creo es que independientemente de lo que yo pueda pensar o lo que yo pueda sentir, nosotros tenemos un buen equipo, tenemos una conformación bastante grande, cada vez pienso más que tal vez fue error mía, pero hoy por hoy tenemos el plantel bastante completo, tenemos un gran equipo, se hizo un gran esfuerzo para tener esta plantilla y tendremos que sabernos acomodar con lo que tenemos y saber que cuando venga algún momento, nosotros tenemos que tener la capacidad como entrenador de modificar. Seguramente eso lo tenemos muy claro, tal vez el primer partido no lo fue, pero hasta regresando, por ejemplo, Pipo y Brian, que son dos jugadores importantes, hasta regresando, nosotros vamos a tener que modificar varias veces el sistema. No hay otra manera porque la cantidad te exige el cambio y el cambio en nosotros tiene que ser recíproco a las necesidades del equipo. Entonces nosotros tenemos que darle un buen funcionamiento a este equipo jugando de la manera que tengamos que jugar. ¿El sábado podría cambiar entonces? O sea, hay tantas posibilidades, tanto de nombres como esquemas. Sí, seguramente, porque esto es una realidad que nosotros no vamos a obviar, pero que necesitamos y consideramos que tenemos que saber manejar durante el año. Gracias. Buenas tardes, Ibrani Ruiz Díaz, bienvenido. Sé que puedo dar mucho más de lo que fue mi rendimiento el fin de semana, así que era, pero pasando en rayas, muy contento. A China le ha gustado, ¿no? Puso la ficha, soy campeón, quiero hacerlo de esa manera, tal vez no esperaba esa diferencia de goles, pero bueno, puso el torneo, como dice, en todos los altos, no te arrascan en las primeras fechas. Sí, bueno, este es un club grande que tiene la obligación de salir a ganar todos los partidos. Viene siendo el último campeón, con un timidito importante, entonces eso creo que salió reflejado el otro día, desde el comienzo del partido, y bueno, de aquí en más va a ser así. Por los partidos que nos toquen jugar, vamos a salir con esa predisposición. ¿Bien coordinado con Oliver Paz, allí con Pablo Camacho, en zona defensiva? Sí, ya hace un tiempo que lo venimos entrenando, pero bueno, mientras más pasen los partidos oficiales, creo que nos vamos a ir sintiendo más cómodos. La pronunciación correcta de su nombre, Aybranes, ¿sí? Sí, Aybranes, bien dicho. ¿De dónde viene ese nombre? Es medio raro, ¿no? Es una mezcla de mis hermanos, yo soy más chico de cuatro, se llaman Brian, Andy y Daya, y bueno, de todos ellos, mis padres sacaron un pedacito de cada uno. Y hablando de eso, ¿por qué ese remojiste a Viduca? ¿También es una combinación de sus hermanos? No, de Viduca es un apodo de cuando yo era chico, cuando llegué al Alba de Fútbol, justo Uruguay estaba jugando un repechaje con Australia, en 2001, y el nuevo era el famoso Marc Viduca, y como la camiseta de Alba era verde y mi nombre era un poco complicado, me dijeron que era parecido a Viduca y quedó. ¿Cómo te sentiste en el primer partido aquí en Venezuela, en esta liga? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo analizaste los movimientos del equipo rival? Y aparte, las indicaciones del técnico Eduardo Zaragoza, ahí en la sala central, ¿te dio libertad o son tus movimientos claros? Bueno, ahí como le decía al colega, me sentí cómodo, pero sé que le puedo dar más. El profe intenta por ahí tener una sala limpia, y bueno, lo que es la zona defensiva, ser fuerte, ganar los duelos, tanto aéreo como por debajo, así que nada. Bueno, como dije, creo que al correr de los partidos, nos vamos a ir sintiendo más cómodos, y nos vamos acoplando mejor con los compañeros. A ver, ¿te sentiste cómodo con la línea o el sistema, que hacen los jugadores de Alba, acostumbrados a jugar esto, ya en los primeros equipos? Sí, es una posición que conozco, que me gusta, me sentí cómodo, ya he jugado tanto en Argentina como en Uruguay, con este funcionamiento, me ha tocado jugar por cualquiera de las tres partes del fondo, así que es una formación que conozco y me gusta. La verdad que bien, pero ya desde el momento que llegamos, me trataron bien, me hicieron sentir el calor y la pasión que tiene la gente por este club, ya cuando partió de Bucaramanga, también se sintió el apoyo, y el otro día, la verdad que también. Que conocen el rival, Luis Díaz, que conocen Zamora, cancha complicada, el clima, me imagino que ya están al tanto de toda esta situación, 3 de la tarde el partido, pero que conocen del próximo rival de Tachira el día sábado. Sí, bueno, ahí me estuvieron comentando un poco sobre el clima, el horario, que bueno, es un factor no menor, va a ser un equipo duro, un equipo que juega una formación muy similar a la nuestra, que tiene jugadores importantes, pero bueno, el profe va a plantear su forma de jugar y como es un equipo grande, como dije, tenemos que salir a ganar en todas las canchas. Hablando de comodidad, hace poco distante, dijo el técnico Zaragoza, posiblemente llegue el momento de jugar con 4 defensores, línea de 4. Va a estar seguramente con un nivel más, pero ¿cómo se sienten ahí ya con 4 defensores? También, es una formación que vengo jugando hace muchísimos años, hoy en día está muy en moda la línea de 3, pero bueno, la línea de 4 también he jugado. Me ha tocado jugar el lateral, el zaguero, así que en lo personal me siento mucho más cómodo de zaguero, está en la línea de 4, así que nada, si el profe me tiene que usar de esa manera, lo voy a hacer como corresponde. El tema de la tarjeta amarilla, el pasado domingo, hay tarjetas que se pueden evitar dependiendo del lugar de la cancha donde se cometa la falta, ¿no? Se sabe más de esto que nosotros seguramente, pero yo creo que se puede pensar, ¿no? Ese tema de las amarillas, tratar de evitarlas. Mirá, es mi forma de juego, es lo que me trajo hasta acá, es lo que me llevo a mi carrera, buena o mala, regular, es mi forma de juego. Si bien a veces se puede evitar una tarjeta, en lo personal cada uno puede tener su opinión, yo creo que la del otro día no era amarilla, porque si bien voy fuerte, creo que os quedé a la pelota, y también siento que me condicionó para lo que restó del partido, pero bueno, sin duda que hay lugar y lugar en la cancha, pero bueno, te repito, mi forma de juego es esa, por ahí a veces es un poco brujo, pero como te digo, es lo que me trajo hasta acá. Ustedes los uruguayos están acostumbrados a jugar con mucha garra, a ras de piso, también por el fútbol aéreo, pero, ¿qué les dice el profe? ¿Que quiere salida limpia o se la da la libertad a ustedes? Sin duda, a ver, Eduardo tiene una forma de jugar, de salir jugando, pero tampoco se cierra, tampoco es ciego, si la cosa está complicada y no hay necesidad de arriesgar, no lo vamos a hacer, tenemos la libertad de decidir, si bien nos da las herramientas, nosotros lo que terminamos decidiendo en la cancha somos nosotros, y bueno, la confianza a él y la libertad la tenemos. Oliver, ¿cómo estás? Bueno, primer partido, con el Deportivo Táchira, como ves presente, terminas incluso siendo una mención destacada en la Liga Futb, ¿cómo analizas este primer encuentro en el Deportivo Táchira? Bien, bien, la verdad que es difícil hacer un análisis porque creo que fuimos ampliamente superiores, el partido después del 3-1 me parece que terminó, fuimos un superior en todas las líneas, y bueno, terminamos ganando un partido que no era fácil, pero creo que al ser tan superior lo terminamos haciendo fácil. ¿Se defendió la forma en que Táchira arrancó el campeonato? Bueno, dicen que las goleadas son accidentales, nadie las prepara para ganar, sino para ganar, pero ¿les ofendió ese resultado de Táchira? No, 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 creo que cuando llegué me di cuenta de que había muy buen plantel y creo que lo demostramos el fin de semana, espero que lo podamos sostener, porque la Liga es muy competitiva, pero creo que supimos defender bien el primer partido del campeonato y nada, esperemos seguir así. Oliver, ¿cómo se siente? Desde los físicos, si bien no pudo llegar a tiempo o iniciar la pretemporada con todos los compañeros, ¿cómo se siente? Lo vi bien desde nuestro punto de vista, pero me imagino que tiene que, usted se siente que tiene que mejorarlo para la alta competencia. me siento bien, me siento bien, obviamente que con el correr de los partidos voy a ir mejorando tanto yo como todos los compañeros por una cuestión lógica de lo que es la pretemporada, de la exigencia física que tiene y a medida que pasa el tiempo y los partidos uno se va sintiendo bastante mejor, pero me sentí bien y también creo que el partido se dio como para que los decibeles bajen un poquito, el ritmo también se bajó por la amplia diferencia que había en el marcador y bueno, nada, eso también ayudó bastante a que pueda terminar mejor el partido. Oliver, de los tres centrales vimos que fuiste el que más se atrevió a salir a Anataque, es su principal característica. Me animé, sí, me animé, es algo que Eduardo me pide que haga, que trate de hacerlo y bueno, cuando la situación se da y amerita, creo que trato de hacerlo, arriesgar lo menos que se pueda, si bien creo que en esa posición tratando de jugar de esa manera se arriesga bastante, pero trato de hacerlo con la mayor precisión y el mayor esfuerzo posible para poder asegurir al equipo. Oliver, ¿te sientes cómodo jugando con el sistema de tres en el fondo o con parejas centrales? Acabamos de hablar con el propio Eduardo Saraboy y dice que puede ser uno de los cambios, ¿no? Incluso para este próximo jornal. Sí, 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 me siento cómodo jugando ya sea con línea de tres, con línea de cuatro, no tengo problema, lo he hecho en anteriores equipos y con las herramientas que nos está dando Eduardo, la verdad que me siento cómodo, tanto yo como todos los chicos, así que nada, esperemos seguir mejorando porque más allá de este partido que fuimos amplios ganadores, creo que hay que seguir mejorando. ¿Qué fue el estudiante? Algo muy parecido a Gonzalo Motes, con el número seis que utilizó Gonzalo Motes y la verdad en ese compromiso, ahí está Motes, un poco más bajito, pero ahí está Motes en la calza. Sí, sí, me han hablado, me han hablado de Gonzalo y bueno, nada, sé que él hizo y dejó una muy buena imagen en el club, pero bueno, yo vengo a dejar mi nombre también, tratar de dejar esa huella en el equipo y en la ciudad que creo que es importante, si bien los chicos lograron un campeonato importantísimo, creo que este año es otra cosa, hay nuevo jugador y trataremos de estar a la altura y ganar el bicampeonato. frente a Estudiantes de Mérida el partido se notó por momentos, no digamos que fácil, pero no lo exigió tanto este Estudiantes de Mérida, ¿crees que ya para más adelante puede dar más? Porque si cuando tenga que enfrentar a Academia Porto Cabello, a un Caracas, a un equipo de Carabobo, que lo vi bien, ¿cómo son sus características natas del jugador Oliver Benítez? No, eso que se ve en la cancha, no me gusta hablar de mí personal así, dar algo, una explicación sobre mí, me gusta hablar en la cancha, tratar de hacer lo mejor que se puede, dar seguridad, como dije recién, ser lo más simple posible y si hay que ir al ataque, ir al ataque, y si hay que defender, toca defender. Lo bueno es que para la Copa Libertadores de América, Táchira llegará con 5 o 6 partidos de continuidad, de ritmo, ¿y esto les va a servir para enfrentar un equipo duro en Sudamérica? Sí, sin hablar que llegar con una cantidad larga de partidos, como dije recién al colega, ir soltándonos de a poco y sacándonos la pretemporada encima va a ser fundamental, porque enfrentás a los mejores del continente, entonces nada, tenemos que estar preparados para eso, para hacernos fuertes de local y para ir de visitante a hacer buenos partidos y tratar de sacar puntos. ¿Qué conoces del rival? ¿Qué conoces del rival? Zamora, partido complicado, el horario, la cancha, pero bueno, me imagino que han trabajado en base a los que fue el rival en la primera jornada que por cierto perdió. Sí, sí, que sé que la ciudad hace mucho calor, la cancha por ahí no va a estar en las mejores condiciones, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de sacar nuestro juego adelante con las cosas buenas que se hicieron, seguir mejorándola, seguir puliéndola y las cosas que por ahí no se hicieron tan bien, mejorarlas, porque me parece que para eso estamos, tratar de ir mejorando partido a partido para tratar de ser protagonista y lograr el bicampeonato de lo que hablábamos recién. Finalmente, sobre el tema ese de jugar de visitante en la primera fecha de Táchira fuera de San Cristóbal, ya le han comentado el tema de la temperatura, es otra historia, otra historia, no jugar aquí en San Cristóbal, pero ya empieza a marcar la diferencia de un jugador en la segunda fecha con el tema del calor. Y quieras o no, es algo que te marca, parece que no, pero el calor arriba de los 35 grados te marca otra cosa, la cancha, por lo que me han dicho, tampoco no está en las mejores condiciones y también pesa en la balanza, pero iremos a hacer un gran partido, nos iremos a parar de frente para ser protagonista en el torneo, que eso es lo que queremos. Oliver, de Benítez y cómo lo ha hecho sentir en Pueblo Nuevo la afición. Bien, bien, nada, más allá del partido, la verdad que las palabras para con la gente es de agradecimiento puro desde el primer momento en que llegué, con los brazos abiertos siempre para adelante y nada, esperemos retribuir todo eso dentro de la cancha para que el hincha se siente identificado y podamos regalarle un lindo 2024. Bueno, y que el sábado haya otra asistencia, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá haga una asistencia o algún gol, ojalá, ojalá. Muchísimas gracias. Gracias.